Día ya 56, si no mal recuerdo, parece que no haya jugado hace, no sé, dos semanas, ¿por qué será? Yo, en serio, si alguien le regala una Play 3 o algo así, no la miren a feo, tiene muchos juegos. Yo sé que no es una Play 4, donde podrían jugar Genshin y cosas así, pero créanme que una Play 3 no viene mal, para jugar unos cuantos juegos ahí, tranqui, créanme que no está mal, sobre todo si la pillan barata, si la pillan a menos de 100 dólares, que pueden hacerlo. Yo he visto Play 3 en 80, 70 dólares incluso, y con bastantes juegos, ¿eh? Juegos que tienes para rato, ¿eh? Pero para mucho rato. Vale, muy bien. Este evento está muy bien, ¿eh? Muy divertido. Simplemente es pillar monedita, así, ya está. Vale, muy bien. No sé qué tan difícil será en Android, pero aquí empecé bastante sencillo. Bueno, que estoy jugando con Pando. Perdón. Hola, Nezuko, ¿qué tal? Yo tengo la Play 3 Fat, y lástima que no se me descompuso, ahora nomás la tengo de adorno. Yo también tengo mi Play 3, aunque yo tengo la super slim, que es así como la más malilla, ¿sabes? En temas de diseño, ¿sabes? Es verdad que la Fat, la gordita, es bastante bonita, la verdad, con las letras de Spider-Man y todo eso. Y la slim también es bonita. La super slim no es fea, pero las otras son más lindas, ¿sabes? Entonces, por eso me gustan más. Vaya monedas, ¿no? Aquí. Muy bien. Así que yo diría que la más linda, diría que es la Fat, que es la grande. Luego viene la Play 3 esta, la slim, y luego la super slim. A ver, la super slim, lo bueno que tiene, que es pequeñísima, ¿sabes? Es muy, muy, muy pequeña. La slim diría que también es bonita. Y ya la Fat, sí es muy grande, pero bueno, es grande y todo, pero... Pero es la Fat, ¿sabes? Es la primera. Es la primera Play 3. Y creo que la primera Play 3 puede jugar juegos de Play 2 y de Play 1. En forma nativa, o sea, sin hacer mucho, ¿sabes? Vale, muy bien. Vale, perfecto. A ver si convertimos esto en moneditas. Las agarramos. Muy bien. Aquí le sacan mucho provecho a los personajes con movilidad, ¿no? Los hijos de puta. Te ponen a la preservadora, a Yelan, a Scaramouche, a todos estos personajes que tienen movilidad aumentada. Y te los hacen lucir, tú. Vale, bien. Perfecto. No estoy explicando el evento porque es la cosa más sencilla de la historia, ¿sabes? Simplemente es agarrar moneditas. Además que llego un poquito tarde al evento, entonces supongo que la gran mayoría de ustedes ya lo hizo, ¿no? Y si no lo ha hecho, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Que ya queda poco, ¿eh? Vale, muy bien. Perfecto. Vamos por aquí. Lo malo de la FAT es que tiene poca memoria. Y la Slim y la otra tienen mucha más memoria. A ver, sí. La primera FAT es verdad que viene con... No recuerdo cuánta memoria. Venía con 16 GB o una cosa así. Venía con súper poco. Y ya luego le pusieron 50, ¿sabes? Pero, por ejemplo, casi todas las Play 3 Slim tienen 500 GB de memoria, ¿sabes? Pero eso se lo puedes cambiar, ¿eh? Es muy fácil de cambiar. Muy, muy, muy fácil de cambiar. Incluso yo ahora mismo la tengo con una de 250. Y es porque era de un PC que tenía que no funcionaba. Y le cambié el almacenamiento. Eran de 64. Bueno, igual te da para bastantes juegos, ¿eh? O sea, lo que pasa con la Play es que... En la Play 3, dependiendo de los juegos también. Hay juegos que son muy pesadillos. Pero... Mayormente... Yo creo que puedes tener todos los juegos, ¿eh? ¿Qué quieres? Lo típico... No es lo típico como, por ejemplo, qué sé yo. La Play 2. Y la Play 2 podías tener todos los juegos que quisieras porque no tenías que instalar nada. ¿Sabes? Entonces solo tenías que tener los discos y ya está. Eso era muy cómodo, la verdad, para la época. Ahora el almacenamiento es como muy... Muy importante, ¿no? Las consolas. Tienes que tener ahí una consola con al menos 500. Lo recomendable sería tener una... Una con un Tera, ¿sabes? La Play 5 no viene con un Tera, pero viene casi, ¿sabes? Lo típico de 800 GB. Y aún así, si juegas Warzone o algún juego así muy pesado, tienes que tener un poquillo más, ¿sabes? Si quieres las cosillas. Si quieres tener todo, ¿sabes? Pero yo en Play 3, con 100 GB, puedes tener bastantes juegos, ¿eh? Sobre todo si tienes los discos, ¿sabes? Si tienes los discos, le puedes sacar más provecho. Porque si, por ejemplo, tienes mucho juego digital, si es verdad que puede ser poco el espacio, ¿sabes? Pero si no, va bien. Yo diría que con 100 GB te las puedes arreglar en Play 3, ¿sabes? Para jugar bastantes juegos. A menos que yo esté flasheando, ¿sabes? A menos que yo esté equivocado. Pero bueno, si no haces la típica de... Qué sé yo. Juegas un juego, lo desintalas... Y ya está, ¿sabes? Y a los siguientes, ¿sabes? Recuerdo yo que tenía un primo... Que tenía una Play con poca... Con poca memoria. Y el tipo se pasaba un juego, desintalaba y volvía a instalar otro juego y así. Nero, ¿qué jugabas en tu Play 3? Yo jugaba todos los Call of Duty. Recuerdo que tenía todos los Call of Duty. Jugaba Far Cry 3. Yo jugaba GTA 5. Jugaba GTA 5 Online, recuerdo. Cuando todavía se podía jugar, ¿eh? Porque... Estamos hablando de 2016, ¿eh? Yo en 2016... Fue donde jugué harto... PS3. También jugaba God of War. Jugué algún Uncharted. El Uncharted 3. El AzaFast también jugué bastante. Me gustaba jugar online con un amigo. ¿Qué más jugaba? Algún juego de carreditas jugaba. El Gran Turismo 5. Me acuerdo que había un remaster del Nefro Speed Carbono para la Play 3 que también estaba bien. Jugaba el Xenoverse 1. Al Dragon Ball Xenoverse. No, mía. Lo jugaba bastante. ¿Sabes? También lo jugaba. De hecho, ahí jugué un montón. Que yo recuerdo. La verdad. Yo tenía el Gran Turismo 5 y lo perdí. Ya veo. A ver. Es un buen juego, pero tampoco tan... Tan bueno. A ver. Siendo sincero, ¿eh? Siendo sincero, de la época me gustaban más los Nefro Speed, la verdad. Que los Gran Turismo. Pero no eran malos, ¿eh? No eran malos los Gran Turismo. Lo que pasa es que eran muy realistas. ¿Sabes? Y en ese tiempo yo no era tan... Tanto de juegos realistas, sino de más de juegos arcade y cosas así. Juegos casuales. Vale, muy bien. Aquí, perfecto. Yo la que tengo aquí funcionando es mi Play 2. Lo que pasa es que tengo los mandos un poco pochos. Los mandos de la Play 2 los tengo un poquito pochillos, la verdad. Tengo un mando original, que lo compró mi hermano. Y tengo un mando piratita. ¿Sabes? He vuelto por dos. Vale, muy bien. Y los Assassin's Creed también jugué. Pero jugué solo uno. Jugué un Assassin's Creed donde eras un Templario. O sea, imagínense. Jugué quizá uno de los Assassin's Creed más raros. Ustedes dirán, ¿por qué es raro que un Assassin's Creed sea Templario? Porque lo que pasa es que los Templarios son los malos en la saga Assassin's Creed. O suelen ser los malos. Y en ese juego te transformas en un Templario. Era bastante bueno, la verdad. Yo lo jugué bastante. Recuerda que me lo pasé al 100%. Hice todas las cositas. Todos los coleccionables. Todas las cosillas. Bueno, en esta época yo compraba muy pocos juegos. ¿Sabes? Entonces si sacaba un juego, tenía que sacarle el máximo provecho. Vale, muy bien. Perfecto. Vale, muy bien. Ahí está. Muy bien. También jugaba al Minecraft en Play 3, ¿eh? Lloraba mucho de jugar al Minecraft en Play 3. Incluso fue mi primer platino. Tipo, de que le saqué todos los logros. Fue el Minecraft. Lo jugaba bastante. Vale, muy bien. Aquí Kazuha deja un poquito que desear. La verdad. Un poquito pocho el Kazuha. Vale, bien. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Agarramos todo. Y ya queda muy poco. Supongo que dejaron de actualizar el Minecraft en la Play 3, ¿no? Pero yo que jugué así... Hasta en 2017 creo que jugué. Tenía bastantes versiones, ¿eh? Tenía bastantes cositas en Play 3. El mapa era limitado. Pero bueno. Tenía lo suyo que el mapa fuera limitado. Porque te aprendías todo en mapas, ¿sabes? Vale. Platinaste todo el Assassin's Creed. Joder. Yo la verdad, siendo sincero, he platinado muy pocos juegos. Siendo sincero, la verdad. No. No, ¿cómo se llama? Un segundo. Aquí voy a ir con la Chiori, en verdad. Así. No, no, no. ¿Qué estoy diciendo? Voy a ir con estas dos. Con estas dos momies. Yo platiné el Skyrim, el Dragon Ball Xenoverse 2, y el Minecraft en Play 4. Volví por más y lo platiné. Yo la verdad, no soy tanto de platinar juegos, ¿eh? Me gustaba, ¿sí? Pero no tenía la paciencia, la verdad. O sea, yo tenía muchos juegos al, qué sé yo, al 99, ¿sabes? De decir, vale, me faltan dos cositas y lo platino, ¿sabes? Pero muchas veces lo dejaba ahí y ya está, ¿sabes? El que platina los juegos es mi hermano. Mi hermano tiene todos los platinos de casi todos los Souls. Del Dark Souls 1, del Dark Souls 2, del Dark Souls 3, del Ellen Ring, del Sekiro. ¿Sabes? Tiene un montonazo. Creo que le falta... Creo que le falta... Demon Souls, creo que le falta. Pero bueno, ya con el tiempo los va a sacar, ¿sabes? También platinó el Cyberpunk, ¿sabes? Mi hermano es el que hace los platinos. A mí no me desagrada, como les dije. Pero me tiene que gustar mucho el juego, ¿sabes? Lo que pasa es que a mi hermano le gustan mucho los Souls. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, traté de platinar el... El Chenoverse 1, pero lo que pasó es que no podía platinarlo. Porque te pedían que te enviaran un regalo. Y los regalos te los tiene que enviar la gente multijugador. No te lo pueden enviar tus amigos. Te lo tienen que enviar la gente multijugador. Creo que podías llegar a hacerlo con un amigo. Pero ¿a quién juega Dragon Ball Shenoverse 1, ¿sabes? En 2019 creo que lo intenté. ¿Sabes? Entonces nadie jugaba en esa época. Ya todos jugaban el 2. Entonces no pude platinarlo por eso. A mí me faltaban todos los maestros. Subir la amistad con todos los maestros. Pero eran como 4 horas por maestro. O sea, era increíble. O sea, tenías que estar jugando. Sin parar, 4 horas. ¿Sabes? Y era una banda, la verdad. Con cada maestro. Y eran, qué sé yo, 20, 24 maestros. Y eso que lo hice con bastantes maestros, ¿eh? Lo hice con la gran mayoría. Pero obviamente al final no los hice con todos. Vale, vamos a ganjar las diarias. Vale, muy bien. Ahora las vamos a ir a hablar con Katherine. Hola, Pan. Regálenme una consola. Yo diría que ahora la mejor consola sería... Una Xbox, cualquiera. Literal. O sea, a partir de la 360 en adelante. La One. Cualquiera que puedas tener todo el catálogo. O una Play. Una Play 4. Necesariamente una Play 4 si quieres un catálogo más actual. Pero... Pero si no... Hay consolas que puede llegar a gustarte. Una Nintendo Switch también estaría bueno. La verdad. La mejor consola, ¿sabes? Así... Para entrar a las cosas. ¿Qué pasa con la versión de Genshin de Nintendo Switch? ¿Qué pasa con eso? O sea, se anunció hace como 3 años o 4 años y todavía no sale, tú. O sea, ya cancelenla. Por lo que yo supe hace poco, la habían empezado a hacer de nuevo. Tipo de que empezaron todo el desarrollo a hacerlo de nuevo. Vale, muy bien. Tenemos ya 25.000 protogemas. Así que está bastante bien. Y completamos el evento. Bueno, chicos. Se me cuidan, ¿eh? Esteban Cita. Christopher. Nitsu. Ariel. Perro soviético. Un boludo de Argentina. Mac Mac. Razor también que estaba por ahí. No sé si todavía está por ahí. Suyen también. Pan. Nos vemos en principio mañana. ¿Vale? Mañana yo creo que hago directo. Sí, sí, hoy día hago mañana. En principio, si no, se me corta la luz o no pasa nada. Voy a hacer directo mañana. ¿Vale? Así que muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, recuerden que de esto van a tener un videíto por ahí. Se me cuidan. Bye, bye. ¡Vale! 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 ¡Vale!